¡Suscríbete al canal! Con este apadrinamiento del programa, honor que me hace usted y pues muy contento siempre, ¿no? De estar con los medios, con los medios modernos de comunicación. En mis tiempos no había tanta comunicación, tanta interacción con la gente, ¿no? Ahora ya aparece esto, aparece el otro y bueno, yo batallo, ¿no? Soy ignorante del celular, pero es el único rival donde no me dejo vencer, sobrino. Pero eso es bueno, tío, porque creo que siempre, como la lucha libre ha evolucionado, también ha evolucionado los medios. ¿Usted cómo lo ha visto de ese medio de que ahorita ya la tecnología, todo esto? Y si lo podemos hacer en nuestro ambiente de lucha libre, también eso ya de que hasta las rivalidades que se empiezan a hacer sobre Facebook y todo eso. ¿Usted cómo ve eso de que los luchadores ya empiecen más por las redes sociales? Yo considero que es parte de la modernidad, si no encajas, si no entras, entonces te quedas estancado. Hablando de lucha libre, si yo no me hubiera sabido adaptar a las diferentes generaciones con las que fui trabajando, pues me hubiera quedado en el olvido. Yo creo que sea un luchador ya como ordinario, ¿no? Me he sabido adaptar a la generación de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años. O sea, a ustedes, con ustedes lo estás viviendo. Estoy disfrutando a los hijos de mis compañeros y yo creo que eso es una bendición, es una suerte, es parte de la evolución de la lucha libre. Y creo que se ha sabido adaptar demasiado ya que, como usted lo menciona, tantas generaciones que han pasado. ¿Cómo ha seguido hasta ahorita? Por ejemplo, ¿sigue vigente? Y usted es de los rudos más carismáticos. Yo lo veo cuando me he enfrentado con usted, que lo siguen, ahora sí que siendo técnico rudo, siempre lo está apoyando la afición. Y de igual manera se desenvuelve, se ha sabido adaptar de esos cambios generacionales, como usted lo menciona, desde que empezó su carrera hasta ahorita, en estos dos mil veintiuno. Fíjate que yo creo que hay algo muy importante en cualquier actividad que desempeñe. Yo creo que la entrega que yo he tenido para con la gente, o sea, el no escatimar, el no ser un luchador voluble, me ha dado el reconocimiento, digo, sin presunción, de mucha gente, de toda mi República Mexicana, desde Mérida hasta Ensenada, o sea, que he recorrido los diferentes estados, las diferentes provincias. Hemos tenido la suerte de conocer otros países, otras culturas, pero yo creo, yo creo que, Sobrino, lo que mi éxito, yo creo que se debe a mi entrega, ¿no? Que yo tengo para con la lucha libre, o sea, la lucha libre me ha dado mucho, igual me ha quitado, ¿no creas? Es un intercambio que hay entre la lucha libre y el luchador. Te da y te quita. A mí me ha dado esa satisfacción conocer mucha gente, pero pienso principalmente por tu pregunta, para no perderme. O sea, tiene que ver mucho la entrega que tú tengas, la pasión que tú le pongas a cada movimiento, a cada lance, a cada caída, que tú le transmitas a la gente lo que estás haciendo, y estamos haciendo lucha libre. Ajá, como usted lo dice, lo que uno transmita, un consejo que usted me dio, que no sé si recuerda, que me dijo, son, la lucha dura 20 minutos, 15 minutos, entrégate, no un día salgas flojo, otro día huevón. Siempre tienes que entregarte, y eso lo ve el público. Ahorita hablando un poco hace rato, por eso fue lo que le llamó usted la atención del negro, del negro navarro, ¿no? Que esa jiribilla, eso nosotros decimos en la lucha libre, ese calientito, esos inicios. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones como aficionado que lo envolvió la lucha libre? Porque ahorita estábamos platicando un poco que dejó la lucha libre, luego se dedicó a de monaguillo y todo ese rollo. Fíjate que yo cuando yo fui a la lucha libre, yo tendría la primera vez que fui a una arena para no alargarles la historia. Es muy interesante, ¿no? Eso es para un libro, pero para no aburrirlos, para no aburrirlos, las primeras veces que yo fui a una arena de lucha libre, yo tenía 5 o 6 años. Entonces yo llegaba a esas arenas, que después fui luchador ahí, a la arena Isabel de Cuernavaca, donde me llevaba mi papá, y yo me escondía así atrás del balconcito de madera, y tenía un temor, porque tenía temor de ver el rim y de saber que mi papá iba a luchar. Yo llegué a ver a mi papá ahí luchar cabellera contra cabellera contra Rafael Salamanca, un maestraso de hace muchos años, y estaba yo así llorando en una esquinita, o sea, primero fue un temor, ¿no? Y después me empezó a entrar la inquietud de querer ser luchador, pero no creas que de buenas a primeras, o sea, mi inicio con la lucha libre fue así. Ya después le fui tomando, después de acompañar tantas veces a mi papá, pues empecé a conocer a Aníbal, empecé a conocer a Gori Casanova, empecé a conocer a Dick Angelo, unos luchadores que ahorita ya no figuran a veces, solamente son de mucha historia. Entonces, mis inicios ahí fueron, en la lucha libre fueron así, fueron de un miedo, pero después fui experimentando, fui transformando ese miedo en una ansiedad, en unas ganas de luchar, y cada que terminaba después una lucha, pues los luchadores se quedaban a refrescarse ahí, a bañarse, a tomarse un refresco, una cervecita, después de la función, y yo subía con los hijos de otros luchadores a practicar lo que veíamos en el ring. Entonces yo me fui familiarizando con los movimientos, con el ring, con la... Olía, olía como olía la lona, el ring, las cuerdas, la brea, sí, la brea. Muchos usaban el famosísimo agave. Entonces me fui familiarizando con la lucha libre, pero ha sido una metamorfosis, ha sido un cambio poco a poco, y tomando conciencia de la lucha. O sea, mi sentir y mis pensamientos no son iguales que los que tenía cuando inicié, no son iguales cuando yo tenía 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, hoy 60 años. O sea, he ido aprendiendo, he ido aprendiendo, y yo creo que sin presunción Dios me ha dado esa facilidad de irme adaptando. Mi cuerpo no está tan lastimado. He tenido lesiones, ¿no? He tenido lesiones fuertes, se me han quebrado muchos huesos, he tenido desgarres, pero gracias a Dios todavía tengo la agilidad, la movilidad para estar arriba de un ring. Demasiado. Yo creo que algo... ¿Usted a qué le cree que tenga, aparte de que siempre se ha cuidado, el estirar, ¿no? Usted me decía que hay que estirar, o por qué cree que usted todavía esté tan vigente a comparación de otros luchadores de su generación que están muy, muy lastimados, que les cuesta demasiado. Usted me decía que siempre usted está preparándose en el gimnasio. Ahorita estábamos platicando en la mañana del gimnasio, y estirar, y yo siento que realmente es eso, ¿no? Estar bien preparado, pero usted qué... Sí, es prepararte, es preparar tu cuerpo para lo que lo vas a ocupar. Nosotros ocupamos nuestro cuerpo para estarlo azotando, para estarlo exponiendo a recibir, a emplearte, para estarlo exponiendo a palancas, a una infinidad de castigos, porque obviamente, pues, a veces algunos terminan en accidentes, en accidentes fuertes, donde se rompes, te desgarras, o simplemente no te desgarras, te rompes el músculo. Tengo mis músculos rotos, muchos músculos rotos, costillas rotas, tuve, tuve, este, pubitis, he tenido lesiones, pero ninguna que me haya alejado más de tres meses. Pero eso es hábito, ¿no? Hábito, usted siempre estira. A lo que ibas, mira, yo lo aprendí, yo lo aprendí de una escuela, de otra cultura. Yo cuando llegaba, muy temprano, me acuerdo que Kuroneko nos llevó a Japón, las primeras veces en 1990, yo veía que los luchadores japoneses siempre subían a entrenar, y a estirarse, y a luchar, y a hacer pesas. Y yo, oye, Kuroneko, ¿por qué? Kuroneko era japonés, era el hijo de Uroquisito. Oye, Kuroneko, ¿por qué suben y se cansan? A la lucha se van a cansar. Dice, no, dice, la cultura de aquí, los he enseñado a que entrenen desde antes, se preparen desde antes para que agarren un segundo aire. Ese es el segundo aire que le llamamos en México. No, si yo veía cómo llegaban y estaban sentadillas, lagartijas, pesas, y corrían escaleras. Y entonces yo fui aprendiendo eso, y lo adapté a mi cultura, y mira, a mí me ha funcionado, y a los que me han escuchado que no dejen de calentar, que calienten antes de luchar, les ha resultado, porque estás menos expuesto a una lesión, a un desgarre, a quebrarte, porque tu cuerpo ya está preparado, ya está capacitado para subir a la lucha. Muchos llegamos corriendo y nos cambiamos, y te pones el aceite, y no te da tiempo ni de calentar, y entonces eso te lleva a accidentes. A mí me ha resultado, a mí me ha resultado, este sobrino, yo lo recomiendo siempre, o sea, no hay, todos los maestros, entrenadores, recomiendan siempre, el precalentamiento es muy importante, inclusive cuando tú terminas de luchar, deberíamos destinar, pero ya no lo hacemos, porque lo que queremos es, vámonos, dame una Coca-Cola bien fría, una cerveza bien fría, y vámonos. De hecho, sí, es cierto, y yo lo acostumbro, desde que usted me lo dijo, lo acostumbro mucho a estirar antes, pero ya después sí me da un poquito de flojera. Sí, ya no, no, pero sí se acostumbra. Sí, pero es una cultura de muchos de los japoneses, yo también, estas giras que doy a Niya Pan, siempre están haciendo trabajo de rin desde el principio, están estirando, otra cultura totalmente. Hablando de Japón, ¿cuántas giras? Porque, si tengo mal entendido, estuvo en los primeros Super Junior, ¿no? Sí, yo tuve, mira, no he tenido la, no he tenido la, el detalle de contar cuántos viajes, pero yo fui desde la primera vez a 1999, 1989, 90, fue la primera vez que fuimos, nos llevaron a Japón, y después yo iba, cuando estuve trabajando en Niya Pan, iba como dos veces al año, muchas veces, muchos años fui. Este, no he, no he contado, son muchas, ¿no? Pero principalmente, o sea, les aprendí, principalmente lo que yo aprendí es que te respetan, a respetar, ¿no? A tus semejantes, a respetar a la gente que va contigo en el metro, a respetar a la gente que va contigo en el autobús. Empecé a ver una serie de cosas que me llamaban la atención. Fui un enamorado de Japón, inclusive hasta llevé a mis hijas a las, 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 las metí a escuela para que aprendieran japonés, y después Dios me dio la bendición de poder llevarlas a mis tres hijas y a mi esposa de vacaciones a Japón. Después Dalis volvería a ir, pero ya no como turista, sino iría como luchadora. Mis hijas, bueno, pues volvimos a ir un par de veces, pero yo estaba enamorado de la cultura japonesa. Es una cultura muy interesante, no, jamás, nunca, deslumbrándome, ¿no? Siempre yo, mi México lindo y querido, mi tequila, mi pulque, mis frijoles, mi arroz, mis tortillas, todo, o sea, México es mi México. Solamente es un aprendizaje que tuve, una suerte que tuve de conocer otras culturas, otros, otro tipo de comida, cocina, amigos, pero no, hombre, yo sí tenía unas luchas muy interesantes. Yo vi una con él de Guerrero, sí, fue de Guerrero donde lo agarra y le mete un suplet ahí entre las sillas, unos cachetadones, no se dan mucho en ese tiempo, los noventas, muchas cachetadas, ¿no? Yo contaba las cachetadas a quinientos dólares, donde te rompían los tímpanos, ¿no? Porque la mano te llegaba. Y yo decía, no, pues quinientos dólares. Fíjate, fíjate, sobrino, te voy a platicar algo. A ti, muy pocas veces lo comento y yo lo analicé después de mucho tiempo. Yo tuve una escuela, yo fui, yo tuve una formación con mis rivales, o sea, los rivales que yo tuve, hablando de japoneses, eran de los más, de los más garrotes que había, o sea, eran de los más duros. Me decía, currón, cuidado con ese porque patea muy duro, patea duro, pateaba bien duro el cabrón. Luego había otro, me tocó luchar contra Debbie Finley, luché contra Koji Kanemuto, contra Shinjiro Tani, Jutsin Thunder Liger, o sea, eran unos luchadorazos, sobrinos. Y me daban unas chingas, me daban unas arrastradas, pero de eso aprendes, de ahí aprendes. Entonces, cuando me tocaba, cuando me llegaba a tocar, yo venía bien crecido de allá. Entonces, a lo mejor no era un luchador con mucha técnica, pero en el espíritu samurai que yo había agarrado allá, yo lo aplicaba aquí y entonces mucha gente veía esa, dice, es que tú eres bien, eres bien aferrado, cabrón. O sea, a lo mejor, no, te digo, no con mucha técnica. Si yo la tuviera, puta, yo hubiera arrastrado dos, tres, pero era muy, o sea, como decían ellos, mexicano muy carente, ¿verdad? Sí, o sea, yo sí me calentaba, cabrón, porque me calentaba. Hija, pinche Di Guerrero, en paz descanse, perdón por decirle así. Me agarraba de repente unas palancas. Yo no sé cómo me zafaba, sobrino, pero yo me zafaba, casi se me rompían los hombros y eso. Y él sí tenía técnica. Pero vuelvo y te repito, hay algo, hay un espíritu. O sea, el luchador tiene fuerza física, tiene conocimiento técnico, pero yo pienso que el que tiene espíritu es el que sale más chingón. El espíritu es lo que tú tienes, el sentimiento que tú tienes adentro. Eso es, eso es el espíritu. Entonces, yo pienso que todo luchador tiene que ser diferente. Tenemos que haber malos luchadores, tiene que haber buenos luchadores para que se complemente esto, ¿no? Y se haga la lucha. Si todos fuéramos buenísimos, pues entonces yo pienso que no tendría sentido. Entonces, el bueno siempre procura aplicar su técnica. El rudo procura aplicar su fiereza o su perreo, como quieras llamarle, ¿no? Su salsa. Entonces, esa es la diversidad que hay de estilos y de luchadores. Por eso se hacen las luchas. Y ahora que viene la modernidad, que te toca luchar contra un joven, pues es muy interesante que un joven enfrente a un experimentado, un luchador de piso, que se enfrente con un luchador de aire, pues es que aquí se lucha hacia abajo. Y él te empieza a brincar y te empieza a cansar. O sea, pues es estrategia, sobrino. Estrategia de lucha. Bueno, vamos un cortecito y ahorita continuamos. Bueno, que nos quedamos, fío, de su paso por Estados Unidos también. Ah, fue muy interesante también. Fíjate, yo tuve la oportunidad de luchar en esa empresa de comercial. Fíjate, doble, doble, doble. Tuve la oportunidad de luchar. Íbamos a luchar con un promotor puertorriqueño que nos conectó, que él trabajaba allá, Víctor Quiñones, en Paz Descanse. Iba Sabio Vega, iba Miguel Pérez, iba Castillo. Iban muchos puertorriqueños, Santana. Y de aquí tocó llevar un grupo de luchadores también. Íbamos un grupo de luchadores donde estaba Mr. Águila, donde estaba El Santo, donde había un par. No recuerdo, ¿no? Pero fíjate que en aquel entonces eran los 90, eran los 90. Sí, como los 90. En los 90, o sea, en aquel entonces estaba aquí, era una efervescencia de la lucha libre, la vivía, la arena México súper llena cada viernes, mucha gente. Yo estaba en el... Yo estaba en... Mi carrera estaba en pleno, ¿no? Estaba pleno. Estaba pleno. Entonces, me empecé, no, pues que va la semana que entra a Estados Unidos. Y entonces nos íbamos, de repente nos íbamos cinco días, ocho días, diez días. Y entonces recuerdo que el señor Alonso me ya como que decía, ya se están yendo mucho. Oye, oye, patrón, vamos a ir. Oye, y yo me acuerdo que nomás decía, chinga. O sea, ya... Pero les daba permiso. Sí, sí nos autorizaba, nos autorizaba ir, ¿no? Entonces, pero... Y nosotros andábamos por allá rentando carros. Pero, ¿sabes qué? Te voy a ser sincero. O sea, la gente, la gente es muy especial. Es muy especial. El público es muy especial. Los luchadores, no se diga. O sea, los luchadores también lo eran en aquel entonces. Por lo menos los que yo conocí. Existía mucho racismo. Sí, racismo. O sea, existía mucha discriminación por el hecho de que éramos mexicanos, de que algunos no hablábamos correctamente el inglés. Yo recibí muchas... Y el público también decía, aburrido. O sea, en coro gritaban, aburrida lucha. O sea, la lucha estaba aburrida. Que se termine, que se termine. O sea, el mismo público no nos aceptaba. No nos aceptaba. Yo llegué a luchar con el Santito allá, que eran unas luchas muy formidables. Llegué a luchar con algunos luchadores, unas luchas que sí llamaban la atención. Pero era gente que no te quería aceptar. Yo creo más bien ya traían ese chip, ¿no? Sí, o sea, era un público que no te quería aceptar. O sea, tal vez sí lo reconocían, pero muy en el fondo no te querían aceptar. Entonces, me pasó inclusive en los camerinos, al cruzarme con luchadores, tú y yo iba caminando, podía ver a luchadores como... Y no te hablaban. O sea, era como si no pasara nada, ni un hola. Es más, ni siquiera la vista. Ni siquiera. O sea, tú decías, chinga tu madre. Pues sí. Sí, no, claro, porque no sabían ni siquiera ni lo que yo sabía en llaves, no sabían ni siquiera ni lo que yo podía saber en una derribada. Y ellos tenían otro estilo totalmente distinto al de nosotros. O sea, te puedo hablar de... Mucha gente también se portó muy bien con nosotros. Owen Hart, en paz descanse, Chris Benoit, nos conocían. Los que habían venido a México, obviamente nos saludaban. Hola, negro, hola. O sea, te saludaban. Pero había unos... De veras... O sea, no quiero... No, hombre. Una soberbia y una actitud. Ya desde ahí te decían... Pero, y como usted lo dice, a mí en ese tiempo, no sé, ahorita, creo que ya la lucha libre también la estadounidense ha cambiado como la japonesa, pero no se me hacían como luchados, como usted lo dice, preparados como usted. No, no estaban preparados ni nada. Muy apenas se veían caer. Era otro estilo de su lucha libre más, era más show. Realmente preparados no estaban. Mira, acabo de ver una lesión que tuvo un joven, que es de los Garza, de un castigo que el volador me lo ejecuta a mí. Es una rana donde sales por la tercera y te lleva y tú vas a caer hasta abajo en el piso. Obviamente es un movimiento muy peligroso. Este muchacho lo hizo, pero el de arriba le dio miedo y se fue sentado y le cayó en la... La gente que no sabe dice, ay, se ve que le cayó en la... No, hombre. Ojalá y que no tenga una lesión grave. Le cayó en la parte de la ingla y de la cadera y ya no se pudo mover este muchacho Garza. Vi la nota, pero no vi la lucha. Ojalá y que no se lastime. Entonces, como ese movimiento, había muchos y nosotros los latinos nos metían y ahí nos metían cuando estaba jovencito los Harvey, cuando estaban jovencitos sus estrellas actuales. ¿Y sabes cuál era la estrategia? La estrategia era ver cómo nosotros organizábamos, cómo nos organizábamos, cómo nosotros... Trabajábamos. Trabajábamos. Era para eso. La técnica, de hecho. Entonces, desde ahí, o sea, desde ahí, o sea, yo a mí no me enseñan ni me sorprende nada. O sea, y todavía a la fecha, pues, mi esposa me dice, oye, mira ese movimiento que yo hago, ya me lo agarraron estas señoritas. Le digo, pues, debes de sentirte bien porque dejas escuela. O sea, ¿para qué te enojas? Sí, pues, le está dando uno de que está haciendo bien su trabajo y está aprendiendo. Ah. Y yo, Andrés lo decía, y yo, Andrés lo decía, que los gabachos en ese tiempo, yo creo que fue en esa época, dice, ya no le tocó la oportunidad, pero que sí lo invitaban y se iban a aprender, nos llevaban para que los gringos aprendieran de nuestra lucha libre mexicana. Claro, claro. Y yo estoy bien orgulloso de eso, de que la lucha libre mexicana es la mamá de las demás luchas libres que se ven. Es un trampolín, sobrino. La lucha libre mexicana es un trampolín, es un estilo de lucha que inspira, que se puede deteriorar, la podemos deteriorar de algún modo si mal manejamos un movimiento o si aplicamos una llave mal puesta. O sea, que le ponen el francotirador, que le ponen el tirabuzón de aquí, que si era cuál llave es, o sea, nada más le cambian de nombre. Entonces, nuestra lucha libre tiene aquí, tan solo aquí, tiene, con reconocimiento oficial, tiene muchos años, ochenta y tantos años vamos a cumplir. O sea, tenemos una escuela grande de lucha libre que todas las empresas de lucha libre han venido. Los japoneses, que son unos modeladores número uno, los japoneses llegaban aquí, Antonio Inoki o Gigante Baba, entonces venían aquí y observaban cómo hacían las sábanas de trabajo en la empresa. Se iban a las giras donde iba la camioneta Traca Traca, donde iba toda la costa del Pacífico hasta Tijuana y luego se regresaban. O sea, ellos vinieron y perfeccionaron eso y entonces lo adaptaron. Y entonces ve lo que son las empresas. Tanto lo perfeccionaron que, por ejemplo, yo cuando veo las giras a Nueva Japón, esta última gira que fuimos, como de la ciudad que van acercándose al destino final, que el destino es Tokio, Narita, Tokio, desde la ciudad van Osaka y van acercándose. No de regresarse, todo lo van perfeccionando, van, 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 van hasta el destino final. Siempre, pues sí, el japonés a mí también me gusta mucho su cultura y ya que siempre son muy perfeccionistas y lo moldean. Este reloj ellos lo agarran y te lo hacen más chingonos. Ajá. De ahí, o sea, son modeladores ellos. Por muchos años han sido unos modeladores porque son disciplinados, porque a lo mejor nosotros no tenemos esa disciplina y podemos aprender 10 llaves y después las olvidamos y aprendemos. Y ellos una llave y la mantienen muchos años, la explotan, la hacen famosa. La perfeccionando. Sí, o sea, la cuidan, ¿no? Nosotros vemos totalmente los negocios diferentes, la visión que tienen los latinos, los que tenemos los luchadores. Total, el mismo luchador no puede tener la misma visión de la lucha libre. Tú tienes una manera de verla, yo tengo la manera de verla y de sentirla. Él tiene la suya, o sea, es una diferencia, ¿no? Cada quien debe de, debemos de respetar cómo se maneja dentro de la lucha libre, qué es lo que les funciona, qué no les funciona. Debemos de respetar a nuestros rivales, a nuestros, a los extranjeros. Cada quien sabe cómo se maneja, ¿no? Lo que te dé éxito, pues es lo que tienes que, 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 que guardar, que guardar, sí. Volviendo atrás, 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 me estaba comentando hace un rato de cómo realmente usted aprendió la lucha libre como en forma lírica, digámoslo así, que usted solo se ponía ahí, que armaba su, su, su ritmo, que entrenaban ahí en la, que usted solo, ¿no? Se ponía en la, se ponía unos postes de una lona o algo así, me estaba comentando. No, te estoy platicando cuando yo, o sea, yo vi mucha lucha desde los cinco años, mucha lucha, cinco, seis, siete, y luego mi mamá me mandaba con, no, llévate a Pepón, me decían Pepón, llévate a Pepón, llévate a Pepón, porque sí era la llave, ¿me entiendes? Para que mi papá, pues, se terminaba y se quedaba, llegaba más tarde o llegaba más temprano. Entonces yo vi lucha libre desde muy, y observaba. Mi papá me metía al camerino, y observaba yo en el camerino. Yo veía muchas cosas, o sea, veía muchos secretos que ellos tenían ahí. Y mi papá llegó al momento en que me dijo, todo lo que tú veas aquí, no lo tienes que hablar con nadie. Todo lo que tú veas en el camerino, te lo tienes que callar. Porque también luego una vez llegué y le dije, no, mi papá, ahorita regreso. Ah, es que mi papá dijo que iban a ir a los manantiales. Ah, sí. O sea, mi papá me regresaba a la casa y yo fue cuando me agarró y me dijo, todo lo que oigas y veas aquí en la arena, te lo tienes que guardar, porque si no, ya no te voy a traer. Y no, entonces yo me tuve que callar. Y me tuve que callar muchas otras cosas más para mi mamá. Todo lo que yo veía, ¿no? Imagínate, yo estaba en el ambiente cuando los luchadores eran asediados por las vedettes, por las bailarinas de aquel entonces, por artistas. En ese momento, bueno, cambian los tiempos. Ahorita el luchador, no sé si lo pueda decir, no sé si se lo diga bien, ya no es ese mismo respeto o cambia todo. En ese tiempo, pues simplemente era tan acelerado por ese tipo de cuestiones, por vedettes, por artistas. Era otro glamour. Y a mí me lo cuenta mi papá que era otro glamour totalmente. O sea, el luchador era como, wow, y creo que ahorita yo lo he vivido. Realmente ya no es así. El mismo luchador se lo daba. El mismo luchador se lo daba. Tú veías cuando llegaba, lo que me tocó a mí ver, ¿no? Tú veías cuando llegaba Aníbal, cuando llegaba el solitario. O sea, llegaban con unos perfumes y unas camisas y unas esclavas. O sea, llegaban con una personalidad. Y ahora no somos así, somos como más... Llegamos en mallas, llegamos en pants, llegamos corriendo. O sea, ellos mismos le daban la importancia y decoraban la profesión acorde a como Eva, ¿no? Obviamente, pues yo recuerdo que mi papá se iba bien cambiadito. O sea, no tenía trajes, pero recuerdo que mi papá se iba bien cambiadito, bien limpio, siempre con su agave, bien apestoso. Y todos mis amigos decían, ya se va tu papá. Yo corrí a darle beso. Y dice, oye, tu papá siempre es chingo de perfume, ¿verdad? O sea, porque fíjate, y él era un preliminar. Entonces, ¿te imaginas cómo llegaba Aníbal en sus carros? ¿Cómo llegaba el solitario? Entonces, ellos cuidaban ese lugar. Y es una cosa que nosotros pues lo hemos descuidado. O a lo mejor no es tan importante ya para nosotros. Va cambiando, ¿verdad? Todo va cambiando. A la gente vamos cambiando. Simplemente la inseguridad, imagínese la inseguridad. Ya no puedes, ya no puedes. Y ya con oro, imagínese. El perro Aguayo un día nos sacó en paz, descanse. El señor Aguayo un día, mi papá trabajaba de ayudante de Raúl Reyes en esa arena. Y el perro Aguayo dijo, Pepito, ya éramos los últimos. Íbamos saliendo de la arena y él le dijo, Pepito, ¿a dónde vas? Y dice, vamos aquí al metro. Y entonces dice, suba, se le doy un ride. Y entonces nos subimos al carro del perro Aguayo. Este perro Aguayo tenía una esclava así de gruesa y tenía unos dos anillos con diamantes, con brillantes. Me acuerdo que su cuñado, el hilo, era joyero. Ah, sí. Y él tenía esa esclava y tenía un... En aquel entonces el que rifaba era el mido. Ah, el mido, sí. Con una cara de oro así. Y un carro LTD. Yo me subí al carro e iba atrás viendo y oliendo el perfume del perro todo emperfumado y viéndole sus anillos, cómo brillaban. Y muy amablemente el señor en paz, descanse, nos llevó. Salió de ahí de la Patlaco, la avenida Francisco Villa. Nos dejó ahí en el metro que está en casa de Tlalpan. Y de ahí ya pasaba la pecera, porque ya era tarde. Ya no había ni metro ni había camiones. Y ya, oye, ya no hay... ¿A dónde va? Nos llevó hasta Pino Suárez, porque de ahí salía la pecera. Todavía nos volvió a ayudar el rey hasta allá. Y yo dije, ay, qué bueno, hombre, señor. Es bueno el perro, ¿verdad, papá? Porque era un cabrón en el ring. No, hombre, todos sangraban. Y ese día nos llevó hasta... Y entonces yo me quedé con esa idea. Y yo decía, yo voy a ser luchador porque yo quiero tener esto. O sea, y crecí con eso, ¿me entiendes? Crecí con eso. El perro fue una inspiración para mí. El solitario, cuando yo lo conocí así, sin máscara y con máscara así lo veía, fue una inspiración. Aníbal, igual. O sea, son fuertes moldes que llevé para que... Yo creo que tuvo que ver eso sin presunción en mi éxito que tuve en la lucha libre. Fue como su formación, digamos así, de ambas partes. Y más porque usted lo vivía de cerca, siendo hijo de un luchador. ¿Cómo era su papá afuera de la lucha libre? Era un luchador, era un humilde. O sea, mi papá era un luchador muy sencillo, pero era muy carismático en el sentido de su plática. Le gustaba tocar la guitarra, cosa que no todos los luchadores le gustaba cantar y a muchos de ellos eran muy bohemios. Y mi papá, pues, yo creo que se fue acomodando por ahí también. Le pedían cantar. Yo estuve en muchas reuniones donde había gente que cantaba ciclón veloz en paz. Descanse, hijo. Porque acuérdate que hubo ciclón veloz, papá, también. Más adelante hicieron un grupo, ¿no? Ella tuvo una hija ciclón veloz que participó en un programa muy famoso de televisión, pero ya después sus hijos ya no siguieron. Pepe Mendieta, Mano Negra, toda esa gente de aquella época. Es la época de oro, la de tus papás. O sea, pues, tu papá enfrentó muchas veces. Fueron tus papás, tus tíos, tu papá y tus tíos. Fueron empresistas toda la vida. Empresistas que pertenecieron a la empresa mexicana de lucha libre. Trabajado durante 40 años. No sé cuántos años trabajaron ahí. Imagínate. Todo lo que ellos vieron, ¿no? Todo lo que vivieron. Todo lo que vive uno. No, hombre. No para. Tendríamos que mandar traer comida. Sí, tenemos que hacer el tiempo. ¿Usted en cuántas empresas estuvo? No, yo te... Mira, mira, sobrino. Yo tengo... Mi mamá siempre desde chiquito nos enseñó el sentido de lealtad. Ajá. Te lo voy a demostrar rápido. Oye, no, no, no. ¿Por qué tú me traes a esta? O a mis tíos, a mis sobrinos. No, yo conozco a esta. Tú no me... Y me decía mi mamá. Uno nunca debe de engañar. Uno nunca debe de mentir. Ajá. Y yo tengo un sentido de lealtad desde... Pota, yo hasta con mi dentista lo tengo. Aunque es un maleta, yo no lo tengo. Sí. Con mis doctores, con mi gente, con mi... Con la gente que yo me le entrego. O sea, yo soy leal. Entonces, este... Entonces, las empresas que piso era por convenio, ¿no? Yo la empresa que cuando yo me salí del toreo, duré 10 años. Y cuando se iba derrumbando, yo le dije al señor Maynes y al señor Flores, déjenme ir. Dile, déjenme ir, porque yo me había encontrado al señor Paco Alonso en Paz Descanse. Y me había dicho, ¿cuándo te vienes para acá? Dice, mira, tu hermano aquí trabaja, es estrella. Dice, ¿cuánto ganas allá? Y ya le dije cuánto ganaba. Y me dice, yo te ofrezco diario esto, luches o no luches. Uy, me tentó, me tentó. Y yo me materialicé en ese momento. Y yo le iba a decir al señor Maynes y al señor Flores en Paz, déjenme ir, mira, déjenme, me están ofreciendo. Y llorando, un día ya después de que le rogué como tres veces, me dijo, ya váyase, ya váyase. Y ya me puse a llorar. Y le dije, gracias. Hasta eso me dio tristeza y ingresé a la empresa en 1979, en 1989, 90. Desde el 90 estoy en la empresa. Me han ofrecido AAA, me han ofrecido otras empresas, pero no. O sea, yo soy de ahí desde hace treinta y tantos años. Y pues ahí, ahora sí, ahí termina su carrera. Ahí donde yo pienso que ojalá y que Dios me permita despedirme ahí. Porque ahí han sido mis años donde me he entregado, donde la lucha me ha dado muchas cosas. Y volviendo un poquito para no desviarnos, me decía el señor Alonso, dice, Dice, ¿para qué te vas tanto, negro? Dice, si aquí tú luchas cuando quieres, donde quieres, donde quieres, ganas lo que quieres. Y era la verdad. ¿Yo por qué me iba a ir a...? No, pues no tenía la necesidad. No tenía necesidad. De veras, y yo decía, nomás decía, nomás con los dinamitas no me pongan, porque se me trataban todo, todo marcado. Y ya para terminar, ¿a dónde sigue ahora la carrera de Negro Casas? Ya que está tan pleno, que usted ya tiene todo, ya como luchador consolidado, leyenda. Piensa mucha gente, sobrino, mucha gente me pregunta, ¿qué le falta? Otra gente me pregunta, ¿qué más busca? Yo ya no busco nada, o sea, yo ya pienso que no necesito demostrarle a nadie, absolutamente, con todo respeto, yo no necesito demostrarle a nadie nada. No necesito, todo ya lo saben la gente de la lucha libre, por lo menos los medios, la gente ha llegado a nuestro mundo, sabe quién es el Negro Casas. Lo único que me resta es disfrutar a mis compañeros como ustedes, disfrutar a mis compañeros nuevos, a los más maduros, a los no tan maduros que van en mi salón, que son de mi generación. O sea, lo único que me resta es disfrutarlos como luchadores y como público. O sea, nada más, o sea, ya cuando yo de veras no pueda trepar a un ring, o no pueda yo dar una maroma, o sepa yo, no caer, entonces ya podría decir, porque mucha gente te quiere retirar, ¿no? No, ya que se retire, ya que se vaya. Es muy fácil, la gente escribe muchas cosas y no se da cuenta de lo que significa la lucha libre, el espíritu que uno tiene, las ganas, o sea, lo que significa la lucha libre para nosotros. Entonces, el día que yo no pueda, de veras, que yo de una, que yo me sienta, que yo no puedo dar un brinco, que yo no puedo aventar un tope, que no pueden recibirme, que no pueden darme patadas, que o sea, ese día yo podré decir, sí, ya me voy, ¿no? Pero mientras tanto, mientras puedo disfrutarte como rival, a ti mismo, cuando quieras, chau, su mano a mano. Oh, ya sé, cuando guste, ahí donde sea. No, este, una carrera realmente consolidada y siempre ascendiente, siempre en los mejores planos y pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ya que estamos muy cerquita cuando se les ofrezca, con mucho gusto venimos aquí a platicar de otras cosas, de lo que se les ofrezca, de lo que quieras, sobrinos, una inquietud, hacemos un chat con estas cosas nuevas que hay y lo que quieras, con mucho gusto, me da mucho gusto. Una segunda parte, pues gracias, tío, por aceptar la invitación, padrinazo de lujo. Esto fue el primer podcast, tras las 100 caras, no se pierdan los que siguen y hasta la vista.